Listas las competidoras, seis en total, partida La alargada es un poquitico mala para Grand Santa y San Javi Por la parte exterior, Top Gun en la delantera, perseguida por Red Love En el tercero corre Miss Lucy, cuarta Rivial, quinta Grand Santa, última San Javi Hay unos ocho cuerpos de la primera hasta la última Cuando Top Gun mantiene el primer puesto Perseguida por la yegua Red Love que corre por dentro Miss Lucy en el tercero, cuarta Rivial, quinta Grand Santa, San Javi en el último puesto 22, cuatro quintos, los primeros 400 metros con Top Gun adelante Red Love insiste en la lucha por dentro para el segundo En el tercero corre Miss Lucy, en el cuarto Rivial, quinta Grand Santa, sexta y última San Javi Que comienza ahora a descontar la ventaja Top Gun adelante, sigue dominando la yegua Top Gun, insiste Miss Lucy para el segundo Y Red Love por dentro para el tercero cuando gira en la última curva En 46-3, los 800, Top Gun adelante, Red Love por dentro a la carga Miss Lucy para el tercero, Rivial para el cuarto puesto Pero Top Gun se mantiene en el primer lugar Insiste Miss Lucy para el segundo, Red Love para el tercero Porque la yegua Top Gun les gana con Bravo Gómez Insiste Miss Lucy, Top Gun adelante, les ganó la yegua Top Gun, segunda Miss Lucy Luego Red Love, San Javi, el ejemplar Rivial y Grand Santa en el último lugar